Al aproximarse la celebración de la Purísima Concepción de María, en la Ciudad de León se llevó a cabo la Feria de Dulces Típicos, cuyo objetivo es promover esta tradición de repartir este producto en la gritería. Este es el cuarto año de la Feria Tradicional de los Dulces de la Gritería. Por esto queremos promover a todas las dulceras, a todas las mujeres leonesas que preparan de una manera maravillosa el ayote en miel, el huevochismo, las botellitas en miel, el miel, la chica, el ajado. Las mujeres realizaron una gran variedad de dulces típicos, los que fueron degustados por la población leonesa. De grata satisfacción, porque como toda leonesa sabemos que en esta parroquia de San Felipe Apóstol nació la tradicional devoción a la Virgen con el grito de quien causa tanta alegría y es por eso hoy en esta mañana, porque aquí estamos con las degustaciones de los dulces, sabiendo que ya estamos cerca, próximo a la celebración el 7 de diciembre. Es como incentivar a los jóvenes más que todo, porque así no se pierde lo que es la cultura de León y saber cuáles son los dulces que se promueven en lo que es la gritería y así promover también, seguir promoviendo lo que es la cultura de León. Nos gustan mucho estos dulces, ¿verdad? Porque son los originales que se iniciaron con la gritería. Vamos a la feria porque es sabroso comer y saborear los dulces de cada vendedora, de cada persona y más sabroso es cuando los damos en la gritería, porque así tenemos mucho de aquí a los niños. La feria de la degustación de dulces típicos fue llevada a cabo en la plaza de la iglesia de San Felipe donde nació el tradicional grito de quien causa tanta alegría, celebración que se llevará a cabo el 7 de diciembre. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. ¡Gracias!